El Ciclismo de Ciclismo Tengo 70 años de ciclismo y 82 años de edad Nunca he estado enfermo ni refriado gracias a este deporte que yo los llamo mis médicos y ha sido el amor de mi vida Es linda hasta 50 años Mi nombre es José Valenzuela todo el mundo me conoce como El Sol ¿Quién no conoce a El Zorro? ¿Aparezco ahí en la tenda El Zorro? Ya El Zorro lo conoce todo el mundo En el barrio me pusieron el sobrenombre y me gustó y me gustó antes de ser por lo así Bueno desde que yo me conozco he andado con los tubulares ¿Entiendes? los repuestos aquí puestos la cualidad del tubular es que es más fácil se inventó para las carreras para ganar tiempo claro entonces si pincha usted el reumático del tubular saca la rueda que pinchó le trae un cacheteo la saca y en minutos está lista la otra y parte para ganar tiempo cuando vi una primera bicicleta fue mi destino así de simple tenía 10 años me la compraron ha sido el amor de mi vida gracias a la bicicleta estoy en este estado y todos quieren la receta mía la mayor alegría han sido en el San Cristóbal conociendo a tantos amigos eran legiones de amigos de todos los pelos de todas las categorías de ingenieros, médicos, amigos míos el domingo antepasado llegó una bilingüe trayendo un periodista inglés y me presentó puse la bicicleta por delante y el tipo igual que las modelos traía una cámara con un teleobjetivo así y estuvo como 20 minutos enfocándome en todo ángulo y que pasa voy a salir una una revista deportiva inglesa con nombre y apellido 70 años que soy San Cristóbal nunca he tenido ningún accidente o sea soy una persona prudente ¿no es cierto? para conducir la máquina yo nació ambiciosa he sido como un niño todo me interesa todo ¿me entiendes? y ahí está el secreto que la mente siempre está ocupada desde niño hacía juguetes de madera o sea yo me hacía mis propios juguetes y como se interesaron empecé a a a a a a acá monté una industria vendía para todas partes para grandes casas y todo ¿entiendes? y en eso pasé en un mundo de Walt Disney emburido en el tiempo y se me pasaron 40 años ahí haciendo cosas que me gustan porque la peor desdicha del hombre es tener que obedecer órdenes llenas ¿no es cierto? oye y así se ha pasado el tiempo yo el el curso de mi vida ni no hay sentido ¿me entiendes? gracias a mi espíritu y a mi manera de ser no sé lo que pueda pasarme de aquí adelante ¿me entiendes? pero con mi mi manera de ser con mi ritmo que llevo puedo llegar a los 90 con este estado físico y de ahí el salto en los esos ¡bien! 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 Espero que podamos decirte, muy agradecido Vamos a esperar a esta multitud José, le queríamos esta sorpresa preparada para usted En honor a su vida, en honor al ejemplo En honor a que a cada uno de los que están acá Le gustaría tener un abuelito como usted Que le enseñe acá Y queríamos formalizar en este acto Dejarlo a usted como El rey del San Cristóbal Me dejan sin palabras Aunque no es el idioma, nunca faltan las palabras para las ideas Ahora me voy a traer un barrimón ahí de felicidad Oye, resulta que algún tiempo atrás A raíz de la... ¿Supiste todo el recibimiento que me hicieron? Sí, pues... ¿Tabla ahí tú? Sí, yo lo organizé Él lo organizó Es que... El efecto que produjo yo Es inigualable Porque las cabras de... Ninguna cabra adolescente dice que estoy viejo No es talla, sino que... Oye, si me entra un amigo Lo que no lo he visto Para preguntarle qué pasó ahí Porque una joven o madura, qué sé yo Quería tener un hijo con esa persona que llegó ahí En el lado ¿Qué me decís? Eso ya es... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se te dijeron que está ahí bien de año un poco? Pues no, sí, yo sí Mira, la bicicleta para mí es la vida Y la bicicleta que da aquí es espíritu de la penaltad Es júnica Y la libertad que tiene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!